El fin de semana pasado concerniente a 16 y 17 de mayo, se incautaron 35 dosis de bazuco a una persona joven y a otra mayor de 60 años, 25 dosis de base de coca. Además, se les incauta un dinero, lo que llevaba a pensar a las autoridades que eran expendedores. Otro hecho que ocurrió en zona rural fue el homicidio de un joven en el sector del Manzanillo. De este hecho, fue capturado el presunto homicida, un joven que cumplía en buena parte la descripción de algunas personas. Se le hizo la prueba de absorción atómica para determinar si fue quien disparó en este homicidio. En el momento de la captura, el supuesto autor se acoge a los cargos. Ya en audiencia, por recomendación del abogado, decide reversar esta decisión. Bueno, durante el fin de semana se logra la captura de dos personas que portaban superfacientes, probablemente eran expendedores en el municipio. Esas dos personas son capturadas en el barrio La Floresta, portando derivados de la base de coca. El día lunes, desafortunadamente, en la vereda Manzanillo, se nos presenta el homicidio de un joven de 17 años. Afortunadamente y gracias a la rápida reacción, subimos hacia la vereda y encontramos una persona que trae unas características muy sospechosas, entre ellas que portaba un casco de motocicleta en la mano e iba corriendo. Al notar de pronto algo de su nerviosismo, lo retenemos. Una vez se llega al lugar de los hechos, algunas versiones de las personas manifiestan que el agresor o uno de los agresores se transportaba en una motocicleta con un casco anaranjado, lo cual nos permite empezar el proceso de indagación. Y esta persona fue sometida a una audiencia en la que se imputaron, le imputó el delito de homicidio y le brindó medidas de aseguramiento en el centro carcelario. Lo que empezó como una medida sanitaria, terminó con la incautación de alucinógenos, armas de juego y dos capturas en el puesto de control en el sector del Tesoro, esto gracias a información de inteligencia. Se presume que dicho armamento y estupefacientes eran destinados para integrantes del Clan del Golfo. Al parecer, estos elementos pretendían ser utilizados en la materialización de homicidios selectivos en la subregión del suroeste antioqueño. El puesto de control que tenemos del Tesoro es un puesto que está inicialmente para el tema de controlar el ingreso de personas que no cumplan con el decreto al municipio de Ciudad Bolívar. Se tiene un vehículo Renault Logan, en el que se transportaba una pareja, dos jóvenes, al cuestionar los motivos por los que se desplazaba al municipio, se notan algunas inconsistencias, algo de nerviosismo de estas personas, por lo cual se procede a hacer un registro exhaustivo del vehículo y en la rueda de repuesto se encuentran 3 kilos de marihuana, algo más de 3 libras de un derivado de la cocaína, se encuentran cerca de 150 balas para fusil y otras tantas municiones para pistola, 9 milímetros, por lo cual mantenemos el cuestionamiento sobre estas personas, se revisa en la parte inferior del vehículo y se encuentra que amarrada la parte de abajo del protector del exhausto se encuentra un fusil AK-47 y adherido al tanque de combustible se encuentran dos pistolas en pleno funcionamiento, pues obviamente estas personas se dirigen hacia el municipio de Ciudad Bolívar con intención de participar o entregar ese armamento a algunos grupos delincuenciales que actúan en el municipio. Por otro lado, las autoridades han realizado 232 comparendos por incumplir la medida sanitaria, preocupando el comportamiento de adultos mayores, ya que están saliendo a sentarse en el parque principal o solo salen a ubicarse en diferentes sitios, olvidando que son una población vulnerable. Entonces, la medida, si extendieron el pico y cédula a dos días para que ustedes puedan hacer sus diligencias, no es que el pico y cédula sea para salir a pasear o para salir a ventilar, si es para hacer las diligencias tenemos que mantener el aislamiento, por lo cual yo le solicito a la ciudadanía que mantengamos las medidas de bioseguridad, de tener el tapabocas, yo soy consciente que es incómodo tener este elemento todo el día, pero es por nuestra propia protección. Lo mismo es un llamado también a los deportistas, hombre, tenemos que encontrar la manera de hacer el deporte de la manera adecuada, pero no podemos usar balones, están llegando personas a jugar a la cancha de Manzanillo, a la cancha de Buenos Aires, hemos hecho algunos llamados de atención, algunos comparendos, sin embargo requerimos que es un tema de autocuidado y de responsabilidad de las personas. Es más, muchos de esos jóvenes que se han encontrado en las canchas pertenecen al equipo que representa el municipio. Entonces, yo hago un llamado al entrenador de ese equipo, a que por favor se ponga en cintura con esas personas y que seamos muy conscientes de que este no es un tema, no es un tema de molestia de la policía, que esté la policía no está haciendo, sino porque estamos en un tema. E insisto, y he notado con preocupación que la persona en Colombia, especialmente en Ciudad Bolívar, tiene más miedo en comparendo que el mismo vino.